Me llamo Letriz Piñeiro y resido en Uruguay, pero viví muchos años en el exterior. Y como uruguaya siento que somos ciudadanos fuera y dentro de fronteras de nuestro país. Por lo tanto, y de acuerdo con lo que nos enseña nuestra Constitución, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y obligaciones dentro y fuera de nuestras fronteras.